¿Os gustan las grosellas? Pues hoy vamos a preparar mermelada. Para cada kilo de grosellas necesitamos 350 gramos de azúcar y media manzana. Para empezar las desgranamos y nos servirá de ayuda un tenedor. Una vez desgranadas las limpiamos y las dejamos escurrir. Ponemos las grosellas en una cazuela, añadimos el azúcar, mezclamos y lo dejamos reposar entre 4 o 5 horas. También podemos prepararlo la noche anterior. Pasado este tiempo rallamos la manzana, mezclamos y empezamos a calentar a fuego suave. Y mientras se calienta lentamente vamos removiendo con las varillas. El tiempo de cocción para un kilo de grosellas es aproximadamente de 25 o 30 minutos. Pero dependerá de distintos factores, del grado de madurez de la fruta, de la cazuela, del fuego. Los tarros tienen que estar muy limpios y si no queremos escaldarlos los pondremos en el horno a 120 grados durante 10 minutos. Cuando esté cocida y tenga el punto de textura similar al que vemos en las imágenes, apagamos el fuego, dejamos enfriar un poco y la pasamos por la batidora. Seguidamente ya podemos envasar. Llenamos los tarros completamente y los tapamos. Ahora tenemos dos opciones. Si los dejamos enfriar boca abajo, también harán el vacío y se conservarán unos dos meses. La segunda opción es hacer el baño maría y se conservarán un par de años. Entre tarro y tarro ponemos un trapo de cocina para evitar que se rompan. Añadimos agua hasta cubrir las tapas. Cuando empiece a hervir calculamos 30 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos enfriar en la misma olla. Y ya la tenemos. La podemos servir con yogur, con helado, con tostadas y podemos hacer todo tipo de postres. No os marchéis sin dejarnos un like. Si todavía no os habéis suscrito, hacedlo. De esta manera contribuís a que nuestro canal crezca y recibís un aviso cuando publicamos las nuevas recetas.